Que viva Chávez, que viva la bandera antiimperialista de Venezuela, que viva Francisco de Miranda, que viva el día de la bandera nacional. Esta bandera hermosa, hermosa bandera tricolor, nació al calor de la lucha para abrirle el tiempo a una época de libertades y de independencia. Hace 207 años el pueblo venezolano aún estaba dormido en el oscurantismo de un imperio español que nos había dominado a sangre y fuego durante 200 años. 300 años de calma no bastan, dijo el libertador Simón Bolívar aquí en esta plaza, que ahora lleva su nombre. El pueblo venezolano hace 200 años, cuando llegó Miranda, allá a la vela de coro, ustedes saben qué hizo la gente, producto de la ignorancia de la época, recogieron sus cachivaches, sus animalitos, y huyeron porque estaba llegando un monstruo llamado Francisco de Miranda. El pueblo estaba en el oscurantismo y la ideología dominante del imperio español era la ideología, eran los antivalores de quienes vivían en estas tierras por esos tiempos. En 1806, cuántas luchas hubo en nuestra patria, pero en 1810, apenas cuatro años después, el pueblo de Caracas siempre levantisco, siempre rebelde, siempre insurrecto, aquí depuso al capitán general, representante de la corona española, el 19 de abril de 1810. Cómo cambian los tiempos, y en 1810, arrancó un proceso constituyente independentista, patriótico. Y en 1811, por propuesta de Miranda, quien había regresado a la patria después de 40 años fuera de ella, en 1811, por propuesta de la sociedad patriótica, de Simón Bolívar, de José Félix Rivas, se adoptó el tricolor, hecho por Miranda en Haití, el tricolor que él hizo el 12 de marzo en Yatmel, Haití, y que puso en nuestra tierra por primera vez, aquí está, esta fue la bandera de los ejércitos libertadores, esta nunca ha sido una bandera proimperialista, ni pro burguesa, ni pro terrateniente, ni pro oligárquica, esta ha sido la bandera de la patria antiimperialista, de Bolívar, de Sucre, de la patria hecha independencia, y quien la levante, levántela con el amor, patrio, levántela con fuerza verdadera, que nadie mancille esta bandera jamás, compatriota, que viva la bandera tricolor de la patria, y esa bandera surcó los caminos de Sudamérica y de la América, luego vino el tiempo de la traición, ustedes saben, Bolívar fue traicionado, aquí en Caracas por Paez, en Bogotá, por Santander, y sus secuaces, en Quito, por un venezolano que le había dejado al mando de la provincia de Quito, hoy Ecuador, Juan José Flores, triste traición al más grande hombre que ha parido esta tierra americana, Simón Bolívar, libertador eterno de nuestro pueblo. y la patria cayó en manos de la nueva oligarquía. Hoy hemos marchado, compatriotas, hemos convocado, nos hemos sumado a la convocatoria de esta gran movilización que aún camina a las calles de Caracas, y hemos convocado al pueblo para una gran marcha contra la corrupción, contra los corruptos, contra la corrupción y el capitalismo. Primera vez en la historia de nuestro país y creo que rompen los récord Guinness del mundo tengo que decirlo primera vez que se convoca una concentración política en la historia de Venezuela y del mundo para apoyar la corrupción y a un corrupto convicto y confeso como es el diputado Richard Mardo. Primera vez en la historia nunca antes sucedió esto. ¡Nunca antes eso se había visto jamás! Nosotros analizando el porqué actúa así la derecha que cada vez se aísla más, que cada vez está más en desbandada, ¿qué secretos les habrá este oscuro personaje del folclor corrupto de la política venezolana a toda la cúpula dirigente de la oposición? ¿Qué secreto les habrá a la cúpula podrida, corrupta y corrompida de la derecha fascista? Ustedes no se han preguntado. Es una pieza clave. Estos sectores de la oposición no han convocado ni una sola marcha para ninguna causa justa en los últimos meses. ¿No? Y la única vez que se les ocurre convocar a la calle, a la calle, a la insurrección, a Bajo Maduro, es hoy y convocan ¿por qué? Para defender a un corrupto que está convicto y está confeso. Y paso a demostrarlo ya. Voy a demostrarlo ¿por qué? Porque yo convoco al pueblo venezolano a un gran debate sobre una nueva ética política de nuestra patria. ¡No volverá! 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 Yo convoco a toda Venezuela como ha dicho José Vicente Rangel yo convoco a un gran debate sobre este tema. ¿Cuál es el objetivo de un gran debate? en el barrio en la comunidad en la iglesia aquí está nuestro padre Numa Molina le pedimos la bendición aquí al frente de este lugar sagrado de la patria. ¿Cuál es el objetivo de este gran debate? No es banalizar la política no es llegar a la médula de lo que debe ser una revolución política en Venezuela de la construcción de una nueva ética en el ejercicio del poder. El poder no es para enriquecerse el poder es para servir al pueblo y para construir una sociedad mejor. el poder no es para que la burguesía tenga a un presidente yo no a cualquier otro presidente a unos diputados a unos ministros tarifados a Akemanguangua que los empresarios unos empresarios que estamos investigando vinculados a negocios raros algunos con el narcotráfico ah la política es díganme ustedes compatriota ustedes cuando eligen a un diputado ustedes quieren que el diputado o diputada que eligen responda al pueblo o responda a unos empresarios ustedes quieren que su diputado se la pase reunido recibiendo cheques y millones de bolívares de un empresario para representar los intereses de ese empresario o que represente de manera vernácula y vertical los intereses del pueblo sin intermediarios que quieren ustedes aquí están los compañeros que recuerdo del movimiento bolivariano revolucionario 200 de Caracas del año 92 93 94 por aquí un saludo queridos compañeros ustedes quieren por ejemplo ustedes quisieran que su presidente estuviera favoreciendo yo que pensarían ustedes de mí si un día salen un poco de cheques de un poco de empresas privadas que se reúnen conmigo y que me financian todas las actividades que pensarían ustedes de mí como presidente yo le pregunto a través de esta cadena nacional de radio y televisión aquellos venezolanos compatriotas queridos nuestros que no se han sumado todavía a la revolución y que votan y que votan por la oposición que pensarían ustedes de Nicolás Maduro si un día aparecen en cheques que tiene la bicoja de 20 millones de bolívares y que está gastando a manos rotas él personalmente que se me me descubren 20 cuentas que pensaría el pueblo de Venezuela de Maduro que pensarían ustedes de un gobernador o de un alcalde que haga lo mismo ah la derecha fascista pretende que este diputado que ha sido descubierto con las manos en la masa que se han mostrado las pruebas está convicto de los delitos que cometió está confeso porque él ha aceptado que esas 20 cuentas son de él él ha aceptado que esos millones de bolívares que le dieron los empresarios son de él un diputado que está al servicio de un grupo de empresarios mafiosos ellos pretenden que nosotros los declaremos héroes de la república y líder de la patria ustedes están de acuerdo con esa ética política esa forma parte de la nueva ética política nos entregamos a ello yo llamo al pueblo al combate contra la corrupción y yo pido de ustedes en primer lugar yo les pregunto al pueblo de Venezuela se pongan la mano del corazón yo he emprendido una lucha contra la corrupción en los próximos días va a haber sorpresas contundentes a todo nivel aquí no hay intocables caiga quien caiga vamos con todo a construir una nueva ética política compañero porque suceden casos como el siguiente yo quiero preguntarle ustedes antes de decir el caso que voy a citar yo quiero preguntarle pónganse las manos del corazón ustedes confían para el combate contra la corrupción en el presidente Nicolás Maduro ustedes me van a acompañar en esa lucha bueno yo con la fuerza de ustedes no me dejaré chantajear por nadie y voy duro 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 contra la corrupción y el capitalismo corruptor corruptor no nos queda otra alternativa si queremos tener una patria para nuestros hijos y nuestros nietos hablando de nietos quiero dar una noticia hace dos días llegó el quinto nieto de Cilia y mío acaba de nacer un quinto nieto hermoso niño de esta patria que le vamos a dejar libre felicitaciones a Cilia porque es uno de los hijos de Cilia que acaba de tener ven para acá un abrazo a Cilia felicitaciones que hermoso cargar ese niño que hermoso tener un niño y una niña que está llegando a la patria verdad y cuando uno lo ve déjeme decirle yo me estremezco porque la responsabilidad que tenemos todos nosotros es muy grande nosotros conseguimos una patria de rodillas saqueada nuestra generación nació de una patria saqueada donde la corrupción campeaba campeaba la sociedad de cómplices ustedes han escuchado ese concepto aquí funcionaba en el poder político la sociedad de cómplices de cómplices la oligarquía se tapaba como hacen los gatos uno tapaba al otro con el perdón de los gatos que son unos animalitos nobles y bonitos respeto a los gatos así es pido perdón a los gatos por compararlo a estos bandidos y a estos corruptos que destruyeron la patria pobrecitos los gaticos son inocentes ellos hacen eso por aseo personal los corruptos lo hacen para taparse bandidos es muy importante la responsabilidad que tenemos y cuando yo les pregunto a ustedes con sinceridad que si confían en mí es muy importante porque yo necesito la fuerza espiritual de ustedes yo necesito sus oraciones su fuerza política su energía vital para toda esta lucha que no es fácil no es fácil yo le pido en primer lugar el apoyo a la clase obrera ¿por qué? fíjense lo que yo hice en Ferrominera metimos preso al presidente de Ferrominera y a todos sus secuaces y yo le pedí el apoyo a la clase obrera y los trabajadores y trabajadoras de Ferrominera me lo han dado completo había un grupo de trabajadores que estaba confundido pero me lo hicieron saber no que este compañero es un gran compañero y yo le dije miren esto que tengo aquí y entraron en cuenta muy bueno compatriota yo le pido el apoyo a la clase obrera es muy importante fíjense ustedes el caso que ha generado toda esta gran movilización primero hay que decir que nuestro país hoy 3 de agosto demuestra una vez más que tenemos una poderosa democracia somos tan demócratas que hay dos grandes marchas la marcha para defender a los corruptos y la marcha del pueblo contra la corrupción dos modelos democracia de verdad libertad de verdad para ellos que dicen que estamos en una dictadura horrenda el régimen de maduro ahora y hay gente que se lo cree cada vez menos pero hay gente que se lo cree fíjense fíjense ustedes este caso en primer lugar yo le pido a quienes nos están oyendo o viendo aquí en Venezuela nos escuchan venezolanos en otros lugares del mundo que lo que yo voy a decir aquí tomen nota y cada quien lo verifique por sí mismo nosotros tenemos un ordenamiento legal cierto aquí está la base del ordenamiento legal la constitución obliga a que los diputados y diputadas estén al servicio de la república de manera exclusiva yo lo digo porque yo fui diputado muchos años yo era trabajador de metrobús ustedes lo saben cuando me eligieron diputado yo tuve que renunciar a mi cargo de operador de metrobús porque me lo impedía la constitución yo no podía tener dos cargos ni podía tener dos ingresos solo el de diputado único y exclusivamente eso sí yo le dije al metro me retiro pero volveré el día que deje de ser presidente volveré a mi autobús como un obrero más para dar el ejemplo anoten anoten lo que así va a ser no sé en qué año no sé dos mil no sé cuánto ustedes decidirán el tiempo que yo me voy a quedar en la presidencia haciendo la revolución de Chávez ustedes lo deciden el pueblo decide pero el día que ustedes decidan que yo ya no soy presidente y yo le entregue la banda estoy seguro a una mujer o a un hombre chavista yo me voy para mi autobús otra vez en el metrobús miren compañeros fíjense ustedes lo primero constitución usted quiere hacer un análisis constitucional legal serio ajustado a la ley vamos a hacerlo pues yo pido la máxima atención para que lo hagamos nosotros no estamos tirando flechas no estamos actuando estrictamente en cumplimiento de las leyes de la república en primer lugar este ser oligarca de la derecha diputado Mardo es diputado está obligado era por el artículo 197 leo los diputados o diputadas a la asamblea nacional están obligadas obligadas a cumplir sus labores a dedicación exclusiva primer mandato dedicación exclusiva artículo 191 191 los diputados o diputados a la asamblea nacional no podrán aceptar cargos sin perder su investidura salvo en actividades docentes académicas accidentales o asistenciales siempre que no supongan dedicación exclusiva ¿qué significa esto? que yo como diputado tengo dedicación exclusiva a mi cargo y no puedo tener otro cargo y como lo dicen las leyes no puedo tener ningún otro ingreso que el de diputado salvo las excepciones que establece el 191 que son excepciones por ejemplo un profesor universitario presente y siempre consecuente pero tiene que notificar a la asamblea si yo Nicolás Maduro tengo una actividad nos puede chocar con mi dedicación y si voy a tener otro ingreso tengo que declararlo a la asamblea y tiene que estar autorizado por la constitución eso es lo primero que él violó él no podía recibir ningún otro ingreso exacto los ingresos como diputado y si los recibía tenía que declararlo ante la asamblea nacional ante la Contraloría General de la República y no fue dos bolívares que recibió por ejemplo lo que dijo la diputada Tania Díaz ustedes conocen a Tania ¿verdad? Tania Díaz sacó las pruebas de que este diputado levanten la mano a los trabajadores aquí ¿cuánto ganas tú? mensual 6.000 bolívares ¿cuánto ganas tú? 2.500 ¿cuánto ganas tú? 6.000 bueno un diputado gana 5.000 bolívares el diputado Mardo sacó publicidad de televisión en Benevisión Televen Globovisión para uno sacar publicidad de televisión es muy cara ustedes saben cuánto gastó en las últimas semanas 10.000 200.000 bolívares solo en publicidad de televisión ustedes saben con 5.000 bolívares ¿quién de ustedes puede sacar una cuña de televisión? Él necesitaría 170 años de sueldos mensuales a precios fijos para pagar esa cifra ¿de dónde sacó la plata? ¿dónde la declaró? ¿Piensan ustedes yo pedí máxima atención porque esto es muy importante primero violó la dedicación exclusiva el ingreso único y no pidió autorización ni declaró los ingresos que le dieron empresarios privados de un grupo empresarial que lo financia él para sus intereses ¿ustedes ustedes saben por qué nosotros los constituyentes yo fui diputado constituyente electo por ustedes en Caracas con el número 101 recuerdo me eligieron el 25 de julio de 1999 y participé en el constituyente bolivariano aquí ¿por qué se es tan celoso y colocamos la dedicación exclusiva ustedes saben por qué porque antes los diputados y senadores no representaban al pueblo venían aquí a hacer las leyes de los bufetes de las empresas privadas para los intereses de la burguesía que ellos representaban por eso es que se están celosos con la ley ustedes saben qué sería del parlamento nacional si estuvieran manos de diputados corruptos como este diputado comenzarían a privatizar la seguridad social la salud la educación gobernarían para los intereses de los burgueses que los mantienen ellos son diputados y políticos de la burguesía ¿se entiende esta idea queridos camaradas? tenemos que explicarla bien tenemos que ir al debate nacional en la familia en la comunidad en la fábrica en la esquina caliente en la calle en el metro en el autobús en la camionetica por puesto el debate el debate de la verdad nosotros convocamos ese debate que dices tú todo tiene sus momentos esperemos y confiemos eso es lo primero violó la constitución de cabo a rabo además de eso violó las siguientes leyes violó el código de ética del funcionario público para empezar suave si se puede decir así el numeral siete del código de ética del funcionario público dice todo funcionario público está obligado vamos a leerlo de la ley directa corresponde a los funcionarios públicos y están obligados a rechazar en cualquier caso y circunstancia y no solicitar jamás ni para sí mismos ni para terceros pagos beneficios o privilegios en ocasión de los servicios que deban prestar en el cargo que tengan se entendió verdad es lo primero que el viola pudiéramos explicar todo el código de ética del funcionario público solamente tomamos para muestra un botón igualmente este personaje representante de la cúpula corrupta de la derecha venezolana violó la ley contra la corrupción capítulo uno del enriquecimiento ilícito y su restitución al patrimonio público fíjense fíjense ustedes oído es importante nuestro pueblo tiene que construir una cultura política nueva en base a la formación a la preparación al conocimiento de las leyes artículo 46 incurre en enriquecimiento ilícito el funcionario público que hubiere obtenido en el ejercicio de sus funciones un incremento patrimonial desproporcionado con relación a sus ingresos que no pudiera justificar requerido y que no constituya otro delito para la determinación del enriquecimiento ilícito de las personas sometidas a esta ley o sea los diputados se tomarán en cuenta uno la situación patrimonial del investigado la situación patrimonial del investigado es un desastre tiene 20 cuentas o más cuentas bancarias ha recibido millones de millones de bolívares que nunca declaró ante la Contraloría que nunca declaró ante los impuestos que nunca declaró ante el Poder Electoral y que él ha aceptado que sí los aceptó o está convicto y está confeso de violación de las leyes de la República también está el artículo 4 yo estoy diciendo esto para quienes les gusta estudiar busquen la ley contra la delincuencia organizada busquenla eso se consigue por internet dice la ley contra la delincuencia organizada artículo 4 el concepto del delito es legitimación de capitales oído son varios delitos es la violación de la constitución legitimación de capitales artículo 4 quien por sí se entiende lo que pasa es que los abogados redactan esto en su lenguaje pero vamos a leer e interpretar quien por sí o sea uno mismo la persona quien por sí o por interpuesta persona o sea otra persona sea propietario o poseedor de capitales capitales bienes haberes o beneficios cuyo origen derive directa o indirectamente de actividades ilícitas será castigado con prisión de 8 a 12 años y multa equivalente al incremento del valor del incremento patrimonial obtenido ley contra la delincuencia organizada fíjense ustedes fíjense ustedes compatriota estamos haciendo un análisis apegado a la constitución de las leyes porque la manipulación de los medios de comunicación es terrible la manipulación de Globovisión para presentar al tal Margo como un niño de la caridad es terrible y yo la denuncio Globovisión continúa conspirando contra la paz de este país así es es terrible lo que hace Globovisión contra la verdad de este país tapar la corrupción Globovisión se hace cómplice de los corruptos así es sencillo yo alerto al pueblo que nadie se deje engañar por los supuestos nuevos dueños de Globovisión están en la misma línea de corrupción y de conspiración contra la patria así lo digo aquí continúo perdóname código orgánico tributario aquel que esté ahorita en internet o que tenga su laptop aquí o desde el celular puede conseguir el código orgánico tributario artículo 116 más claro no cantan los gallos es imposible defraudación tributaria se llama se llama el concepto defraudación tributaria cuando usted defrauda al fisco con los tributos con los impuestos artículo 116 incurre en defraudación tributaria el que mediante simulación ocultación ocultación hubo simulación porque él dice que esa plata es para hacerle bien a los pobres como Pablo Escobar Gaviria en Medellín ocultación lo mantuvo oculto hasta que se denunció aquí en la asamblea nacional por parte de los diputados patriotas y revolucionarios un aplauso a los diputados patriotas revolucionarios del bloque socialista bolivariano chavista de la asamblea nacional incurre en defraudación tributaria el que mediante simulación ocultación maniobra o cualquier otra forma de engaño engaño induzca en error a la administración tributaria y obtenga para sí o un tercero un enriquecimiento indebido superior a dos mil unidades tributarias a expensas del sujeto activo a la percepción del delito esto será apenado con prisión de seis a siete años hubo simulación hubo ocultación hubo engaño vamos a debatir yo convoco un debate al final serán los poderes públicos fiscalía y tribunales que establecerán la verdad harán la investigación y harán justicia yo como jefe de estado y líder de esta patria solo le aporto al pueblo la verdad la verdad fíjense ustedes en primer lugar ya dijimos violó la dedicación exclusiva el ingreso exclusivo que obliga a la constitución y además violó el código orgánico tributario la ley contra la delincuencia organizada el código de ética del funcionario público la ley de la contraloría general de la república ustedes saben por qué porque endo declaró uno está obligado a declarar todos los bienes que uno tiene o posee anualmente ante la contraloría general eso se colocó en revolución un diputado está obligado todos los años a presentar su declaración jurada y él en la declaración jurada mintió no declaró los bienes que poseía de millones y millones de bolívares que le han dado los empresarios para comprarlo violó por ocultar información la ley de partidos políticos por qué por qué porque la ley de partidos políticos y los reglamentos del poder electoral son los que dicen cómo se financian las campañas y la actividad política de quienes participan en la política electoral y uno está obligado a presentar sus cuentas ante el poder electoral son normas básicas de la decencia política y este personaje no lo hizo y él lo confiesa que no lo hizo y él dice que no que él no tenía que hacerlo ustedes saben por qué porque estos cifrinitos de derecha estos cifrinitos fascistas creen que están por encima de la constitución y de las leyes la burguesía siempre pensó eso ellos decían no quienes tienen aquí más de 35 años levanten la mano 35 más en la mano no no si 35 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 Ustedes tienen que recordar los que tenemos 35 para arriba tienen que recordar como ellos decían Ramón Guillermo Aveledo por ejemplo que fue ministro copellano muchos años que tiene varios casos de corrupción por allí en los tribunales ellos decían ellos decían que las leyes me perdonan la expresión eran para los pendejos tan es así que una vez Arturo Urlar Pietri convocó una marcha como esta la marcha de los pendejos igual de plaza Venezuela hasta aquí porque dijo ya basta los pendejos por la calle ya basta de corrupción eso fue por allá por el año 89 90 91 ustedes se acuerdan ellos piensan que las leyes no son para ellos no porque ellos son gente de alcurnia porque ellos son chéveres 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 son sigue siendo chéveres aquí se acabó el tiempo de los que creen que las leyes son por los tontos las leyes se van a cumplir y aquí nosotros vamos más temprano que tarde a acabar con la corrupción a ponerla en cintura compatriota así es cuenten conmigo compañeros cuenten conmigo pueblo los humildes de esta patria hombres y mujeres de esta patria los humildes los decentes los que quieren patria cuenten conmigo yo no les voy a fallar yo no les voy a fallar lo juro aquí frente a este lugar sagrado donde el libertador recogió los sueños de toda una patria yo no le voy a fallar a un pueblo no le voy a fallar a mi comandante Hugo Chávez comandante eterno de esta patria no volverán tienen razón pero además analizando además pues si faltara algo yo digo como decía me perdonan la cita que voy a hacer cuando yo era diputado ustedes saben aquí en nuestra democracia Silvia era diputada también ustedes se acuerdan fue presidenta de la asamblea nacional como 15 años cuando yo era diputado en la primera etapa 2000-2005 estaba la fracción parlamentaria aquí de la oposición y había un diputado que ustedes conocen el diputado Traqui Traqui ustedes lo recuerdan ahora es diputado del Parlatino jefe de acción democrática y nosotros conversábamos aquí nos veíamos todos los días pues lo cortés no quita lo valiente yo le decía buenos días buenos días y hablábamos él con sus conceptos nosotros con nuestros valores aquí nosotros los venezolanos podemos hablar y dialogar en paz tenemos democracia gracias a Chávez tenemos esta constitución hermosa que hay que defenderla defenderla y defenderla siempre aplicarla aplicarla siempre esta constitución bolivariana primera constitución bolivariana de la historia hecha hecha por quien gracias a quien bueno el diputado Traqui Traqui bueno me perdona el diputado Henry Ramos Alup con el cual yo tuve una relación de comunicación y respeto eso sí cuando él tenía que defender lo suyo lo defendía y cuando yo tenía que defender lo nuestro y tener que defender a Chávez aquí lo hacíamos con toda la fuerza y claridad aquí se acabó la componenda los pactos de élite aquí no gobierna una élite en base a pactos aquí gobierna el pueblo el pueblo hecho poder el poder hecho pueblo aquí se acabaron las cúpulas los cogollos se acabó eso hace tiempo nosotros somos pueblo en el poder y el poder es el pueblo bueno Ramos Alup Ramos Alup decía siempre miren como habla él si ustedes agarran el código penal decía él si ustedes agarran el código penal y lo lanzan así y cae parado la página que se abra el delito que aparezca ese delito lo cometió Antonio Ledesma decía él siempre y a mí me da mucha risa y gracia esa expresión lance usted el código penal ahí en la página que abra ese delito lo cometió Ledesma porque él decía que Ledesma era muy 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 corrompido de la escuela de Carlos Andrés Pérez lo decía él yo solo lo estoy repitiendo aunque también lo creo pero eso es otro tema nosotros pudiéramos parafrasear a traqui traqui y decir las leyes que usted agarre cualquier ley contra la delincuencia organizada el código de ética la ley orgánica contra la corrupción usted lo lanza ahí en la página que abra ese delito lo cometió este diputado que violó todas las leyes toda la ética de las funciones que le tocaba cumplir y por si faltaba una se los dejo como aporte humilde de nuestro gobierno aquí está el vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza un aplauso para este gran hombre gran revolucionario yo lo invito aquí a mi lado aquí está Mesías Canciller Elías Agua gran revolucionario de Miranda y de la patria yo lo invito aquí a mi lado invito a The First Combat la primera combatiente yo invito a los ministros gobernadores diputados diputados vengan para acá vamos a estar juntos esta batalla tenemos que darla unido el pueblo unido aquí está el gobernador general en jefe de nuestro ejército García Carneiro diputado diputada de un permisito aquí para que salga toda la toma además me están tapando el teleprompter no puedo leer así se lee el teleprompter bueno compatriota apunten fíjense otra ley otra ley para estudiarla para estudiarla para adelante China para adelante la ley orgánica de monumentos para altos funcionarios públicos ahí tiene establecido cuál es el ingreso máximo de un funcionario particularmente de los diputados y diputadas que no tienen derecho a tener otros ingresos y si lo tienen tienen que pedir permiso declararlos y estar autorizados para recibirlos quedó claro todo este debate nosotros lo traemos hoy día de la bandera nacional hoy día histórico de esta marcha contra la corrupción porque tenemos la obligación en base a los valores a los valores de honestidad en base a las leyes construir una patria decente ustedes están de acuerdo que construyamos una patria en base a valores en base al respeto a la ley bueno los primeros que tenemos que cumplir la ley somos nosotros los que gobernamos los que tenemos cargos públicos dados por ustedes con su voto yo les pregunto ustedes admiran a nuestro libertador Simón Bolívar ustedes creen la siguiente idea que nosotros debemos como Chávez que es el gran reivindicador y resucitador del libertador Bolívar de sus valores y de los símbolos de la patria ustedes creen que nosotros en base a los valores de Bolívar podemos formar nuestros niños y niñas como mejores ciudadanos ustedes se sienten bolivarianos y bolivarianas ustedes aman al libertador de verdad verdad ustedes veneran al libertador hay que venerarlo hay que rendirle culto al libertador Simón Bolívar él se merece que la patria entera le rinda culto permanente a sus valores a sus ideas a su fuerza ustedes levanten la mano los que sean cristianos levanten la mano los que crean en Dios el 99% de los presentes somos cristianos ustedes creen que un corrupto puede ser cristiano ustedes creen que los valores de Cristo son la corrupción o la honestidad ustedes creen que vale la pena estudiar los valores de Cristo apropiarse de su humildad de su fortaleza humana de sus poderes divinos ustedes creen que un corrupto puede ser bolivariano o alguien que se llame bolivariano puede ser corrupto puede defraudar el pueblo ustedes creen que alguien que se llame cristiano puede ser un bandido corrupto bueno entonces preparémonos para dar una batalla por la refundación bolivariana y cristiana de una nueva ética política y salir a buscar a los forzantes a los hipócritas a los que se ponen una boina roja para robar al pueblo a los que se esconde detrás de la imagen de bolívar para robar a los que se esconde detrás de un salmo creyendo que rezando que rezando un padre nuestro ya queda a cero kilómetros para seguir robando así hay gente yo diría que la gran diferencia de esta época de esta época histórica varias diferencias pero las grandes diferencias de esta época histórica a la época de los 160 años desde 1830 a 1998 de la cuarta república terroteniente oligárquica y burguesa con esta época que estamos abriendo de esta república bolivariana la gran diferencia es que ahora no gobierna la burguesía es que ahora quienes gobernamos estamos comprometidos con el pueblo y decididos a luchar contra las corruptadas antes Miraflores como lo dijo tantas veces nuestro comandante Chávez antes Miraflores era un mercado de negocios los presidentes casi sin excepción y los ministros casi sin excepción vivían del negociado ustedes saben por qué porque cada presidente representaba un grupo económico de la burguesía y de las transnacionales y cada ministro representaba un grupo de empresarios así fue la cuarta república desde 1830 hasta 1998-99 ustedes dirán y yo estoy de acuerdo falta mucho por hacer estoy de acuerdo que hay que estar alerta frente a farsantes e hipócritas estoy de acuerdo que hay que luchar todos los días estoy de acuerdo pero hoy podemos decir gracias a Chávez y a esta revolución bendita que tenemos un gobierno revolucionario honesto dispuesto a luchar por la honestidad pública por una patria decente y eso es mucho decir eso es mucho decir en la historia de esta patria eso es mucho decir en la historia de esta patria ustedes saben cuando empezó la corrupción y el saqueo en este país cuando llegaron las velas colonizadoras del imperio español ahí empezó la corrupción ustedes saben cuál es el estado más corrupto y saqueador que existió el estado imperial que le quitó las tierras a sus dueños originales nuestros abuelos indígenas o eso no es corrupción expropiar el pueblo como se puede llamar robo cuando trajeron a nuestros abuelos africanos para esclavizarlos y los arrancaron aquí están nietos de nietos de los abuelos africanos aquí está que viva el pueblo afro venezolano que vivan nuestros abuelos africanos y como decía alí primera la oligarquía es hija de la colonia y así fue y viceversa la oligarquía desde 1830 le quitó paes le quitó la tierra a los soldados patriotas que regresaban de junín y ayacucho victoriosos y bolívar les dio un pedazo de tierra para que vivieran y producieran paes se la quitó a todos los soldados patriotas y él se convirtió en el gran terrateniente de venezuela que tristeza verdad nuestro gran paes el gran centauro de los llanos echó por la borda toda su gloria por la corrupción maldita de su época que triste por eso yo llamo a la decencia pública ustedes pueden contar con nosotros hombres y mujeres honestas honestos patriotas y quiero preguntar para completar la ecuación de valores una ecuación perfecta de valores para construir una patria perfecta de valores ya hablamos de bolívar ya hablamos de cristo redentor ahora quiero hablar de hugo chávez hugo chávez el hombre el líder el gigante de esta historia del siglo XXI el gigante de los gigantes de esta patria libre que hoy tenemos que hoy tenemos hubo chávez cuántas veces estuvimos aquí con el comandante y no digamos no hablemos en pasado de chávez no hablemos de presente porque donde estamos nosotros está chávez donde estoy yo como presidente está chávez como presidente tengan la seguridad de eso amado pueblo de Venezuela porque tú eres chávez todos juntos somos chávez nosotros somos chávez y yo soy mi padre chávez aquí en la tierra luchando por los pobres por la patria por el futuro de nuestros hijos todos somos chávez somos chávez todos somos chávez todos somos chávez somos chávez todos somos chávez así es todos somos chávez como chávez chávez fue una sección histórica histórica que inició un cambio total de época en nuestra patria en la forma de hacer política. Si nosotros queremos buscar una referencia moral, un modelo de líder político, de ser humano, de presidente para administrar los recursos de la patria, para defender las riquezas de la patria y para volcar todas las riquezas y recursos de la patria sobre el pueblo para darle educación, salud, alimentación, vivienda, vida al pueblo, ese modelo, esa referencia, esa imagen es Hugo Chávez. Solo Hugo Chávez representa esos valores. Ya no cabe la mezquindad. ¡Ya no cabe la mezquindad! ¡Ustedes saben que el comandante Chávez en vida fue perseguido, calumniado, vilipendiado, todos los días de la vida, desde el 4 de febrero de 1992 hasta el 5 de marzo de este año en que voló, voló libre a encontrarse con nuestro Dios Creador y con Cristo Redentor! ¡No tengo ninguna duda que Chávez se ganó al cielo por su humanidad, por su humildad, por su honestidad, por su amor por el pueblo, por su amor por la humanidad! Fue divilipendiado, fue calumniado. Esa derecha que hoy convocó por primera vez en la historia de la humanidad y de Venezuela a una marcha a favor de la corrupción, para defender la corrupción y a un corrupto, todos, todos ellos, todos, ojalá saquen la foto de todos mañana, si no vamos a sacarla nosotros, para que el pueblo la vea. Todos ellos calumniaron, persiguieron, vilipendiaron, inclusive ahora, más allá de su muerte, de su vida física, lo siguen vilipendiando y calumniando. Por eso tenemos que defender a Chávez y al chavismo como una ideología revolucionaria para rescatar la patria, para construir el futuro. Ustedes saben que nosotros tuvimos la bendición de conocerlo y estar a su lado muchos años. Señor, gracias Dios mío, gracias por habernos permitido estar a su lado lealmente y servir a la causa que él construyó para la patria de manera leal, de manera fiel, hasta el último segundo de su vida, y mucho más allá de su vida física. Hemos sido leales, hemos sido fieles a ti, Chávez, y seguiremos siendo así, esta y otra y otra vida, si nos toca vivir varias vidas. Gracias, gracias Dios mío, por darnos a Chávez, hace 59 años. Hijo de Bolívar, hijo de la tierra, hijo de los humildes, hijo del pueblo, nunca perteneció a ningún grupo económico, nunca perteneció a ninguna cúpula política. Hugo Chávez solo perteneció al pueblo de Venezuela, a la patria toda. No solo no perteneció a ningún grupo económico, no, sino que Hugo Chávez, sin temor a nada, los enfrentó a todos los grupos económicos, y a toda la cúpula podrida que había explotado, saqueado y robado a nuestro pueblo durante siglos. Él los enfrentó con valentía. Y nos dejó ese ejemplo, nos dejó ese ejemplo, aquí estamos nosotros, formados con el ejemplo de Chávez. Y yo quiero ser entonces, de manera responsable, una pregunta. Levanten la mano y tóquense el corazón de verdad, cuando haga esta pregunta. Tóquense el corazón. ¿Quiénes de los que me escuchan, o están presentes, se sienten identificados profundamente con este líder humano, revolucionario y bolivariano, que se llamó Hugo Chávez? ¿Quiénes se sienten chavistas de verdad, verdad? ¡Puede ser un chavista, un corrupto! ¡Puede sentirse de verdad un chavista, de verdad, verdad! Desde el corazón de lo que representa Chávez, puede ser un negociante. Pero los hay. Son una minoría. Pero los hay. Y ustedes saben por qué los hay. Porque el capitalismo, sus antivalores, se reproducen como un cáncer en la sociedad. Nosotros tenemos que combatir, si queremos vencer la anticultura del saqueo, el robo y la corrupción. Tenemos que combatir a quien la inspira. Si nosotros queremos una patria decente, nosotros tenemos que combatir el capitalismo. La única forma de tener una patria decente es cuando construyamos una patria socialista de verdad, de hombres y mujeres honestos, libres. Por eso, compañeros, yo convoco a todo el pueblo de Venezuela a combatir la corrupción capitalista, esté donde esté, esté en la derecha corrupta o esté en algún funcionario traidor, esté donde esté, a combatir la corrupción capitalista y al capitalismo corruptor. yo convoco yo quiero felicitarlos a ustedes, a nombre de todo nuestro equipo, del alto mando político, del gobierno, de la Asamblea Nacional. Quiero en primer lugar felicitarlos a ustedes, hombres y mujeres honestos de la patria, por haber salido a dar la cara hoy a favor de la honestidad de todo un pueblo de Venezuela. Nuestro pueblo no es un pueblo de corruptos. ¡No! ¡Qué triste que hayan convocado una marcha para apoyar a los corruptos! ¡Qué triste! Pero qué felicidad que haya salido la mayoría del pueblo a apoyar la lucha contra la corrupción. Gracias. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Y quiero decirlo muy claro a la gente de la oposición. Quiero enviar un mensaje a la gente de la oposición. como dicen por ahí, oído. Quiero enviarlo con mucha conciencia de lo que voy a decir. Oído. Ojalá la reserva de conciencia y moral que tiene que haber en alguien de la oposición. Escucha este mensaje que voy a enviar. Ojalá. Ojalá. Ustedes, señoras y señores de la oposición, tienen que tener conciencia, porque sé que lo comentan entre ustedes, me consta que lo comentan entre ustedes en privado. Ojalá. Ojalá. Tienen que tener conciencia que un pequeño grupo de derecha muy conservador que ha ido a reunirse con los restos de Pinochet en Chile, muy fascista y progolpista, a punta de rial, han venido comprando todas las direcciones políticas regionales, municipales, de los partidos de la oposición en todo el país. ¿Qué van a dejar ustedes, aquellos que no son fascistas, aquellos que no son corruptos, que los hay, así sean minorías, van a dejar que un pequeño grupo, con mucho poder económico, termine de destruir a la oposición otra vez, como lo han hecho una y varias veces? Fíjense ustedes el caso de Carlos Ortega, vuelvo a citarlo. ¿Qué hicieron con Carlos Ortega? Para poner un ejemplo, yo se lo dije, a Carlos Ortega lo utilizaron para el golpe de Estado y luego que fue derrotado el golpe de Estado, le dieron una patada bien dada. El mismo 12 de abril, Carmonestanga le dijo, no te vista que no está, no vas, aquí no hay cargos para ti, porque los cargos se lo habían repartido a la burguesía rancia de Caracas, la misma burguesía que hoy compra a la oposición a punta del rialazo. Yo le pregunto, ustedes quieren hacer política democrática, señores de la oposición, ustedes quieren hacer política desante, pareciera que no, pareciera que no. Así que cada vez más importantes contingentes de venezolanos, que aunque sean minorías y estén contra la revolución bolivariana, son venezolanos, están huérfanos de verdaderos dirigentes que le digan la verdad, que actúen con honestidad, que repiten la constitución y las leyes, están huérfanos, huérfanos. Y estos dirigentes cada vez están más desesperados. Yo les digo a esos compatriotas, así como les digo que los invito a la lucha democrática y decente, a que dejen de defender a los fascistas y a los corruptos, también les digo, aquí nosotros estamos. Hoy vinimos a esta esquina de Caracas para ratificar nuestro juramento ante ustedes. Aquí está este árbol sagrado, aquí estuvo Bolívar, aquí, al lado de esta saiba sagrada, la saiba de San Francisco. Y yo les digo, vean a ver ustedes qué hacen, nosotros sabemos qué vamos a hacer, nosotros vamos a seguir defendiendo el pueblo, nosotros vamos a seguir construyendo una patria socialista y frente a las corruptelas y la conspiración de la derecha, vamos a tener mano dura, vamos con todo, no vamos a vacilar, no tenemos debilidad de frente a ustedes. ¡Escuchen! ¡Alerta! 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 Que lo sepan, que lo sepan, y yo se los digo, patriota, Yo invoco y convoco en los valores de Bolívar, en los valores genuinos de Cristo Redentor y en los valores del gigante Chávez a la unión de todo el pueblo para enfrentar el capitalismo corrupto, para enfrentar a los corruptos, para no dar la tregua a los antivalores de la corrupción. ¿Cuánto con ustedes, pueblo de Venezuela? Cuanten ustedes conmigo. La única forma de dejar una patria a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos y nietas es por el camino del socialismo, es por el camino de Bolívar, es por el camino de Cristo, es por el camino de Chávez, independencia y patria socialista. Chávez vive, Chávez vive, hasta la victoria siempre. ¡Que viva el pueblo honesto de Venezuela! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Patria, patria, patria, patria por siempre! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Música! ¡Música! Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra. ¡Unidad, unidad, unidad de los patriotas! ¡No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles! Ante esta circunstancia de nuevas dificultades, del tamaño que fuere, la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Música Al rumor de clarines guerreros, ocurre grisado, ocurre menor, con celosos, rago de caseros, que guardarán la patria que el cielo nos dio. ¡Patria, patria, patria querida, juzga mi viejo, juzga mi amor! ¡Patria, patria, juzga mi vida, juzga mi alma, juzga mi amor! ¡Viva la tierra, vibra el espacio, cuando el ritado, torre marcial! ¡Con su fortuna, de amar la patria, y su esperanza, de honrar la mar! ¡Oh, bien, tenemos paz! ¡Que nadie se quita! Esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Patria, patria, patria, patria! Patria querida, tuyo, 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 mi amor. Patria, patria, tuya, 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 tuya. Bien, una actividad en donde desde ahí he estado llena de profunda conciencia revolucionaria, un discurso de fuerza por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, precisamente en lo que es esta lucha contra la corrupción.